¡Alegrana! ¡Amén! Toda sola con el sol Y haciendo el amor Como la mujer Y después Cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez La noche la invité a bailar La quise besar Y la luna me dijo que no Por favor que la dejara en paz Le fui a pedir su dinero Y me contestó Que vivía muy lejos de aquí Y espera feliz con su amor Tiene una sonrisa Que brilla en el agua Y su piel morena Como una gitana Reina de la noche Y en el mismo momento Vive enamorada Y ensala su sueño Yo la vi La sola con el sol Y haciendo el amor Como una mujer Y después Cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez Y yo la vi La sola con el sol Y haciendo el amor Como una mujer Y después Y después Cuando todo acabó Con la misma pasión Lo hicieron otra vez ¡Bravo! ¡Bien! 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 Te lo dedico perfecto. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mis retornos. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos tantas horas de dolor. Y aunque el tiempo no quiso y siempre vuelve ya su primer amor la vieja calle donde la escodijo tuyo en mi vida, tuyo en mi querer bajo el bulón mirar de las estrellas que con indiferencia volver con la frente marchita la nieve del tiempo como un placer. Sentí que usufra la vida que veinte años que veinte años no es nada y verte bien la mirada y errante en la sombra y te busco y te nombra y a vivir con el alma cerrada con el alma cerrada y a un dulce recuerdo con el alma cerrada y a un dulce recuerdo 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 con el dulce recuerdo Por allí humeando, con la pena en el cuello seguramente estaba cantando Con la tarde y oración, creo que este es suyo Y así tuvo nueve meses, joder, que joder, tío capullo Que ese chique flojera, hombre tratando a mí Como yo me acuente, no me levanto ni pa' dormir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y a ustedes qué sabían? Con permiso, buenas tardes Vengo pa' que me detengan En tu casa voy a sentarme Pues verás, voy a contarme la historia De un sinvergüenza A la vez que lo quería con locura Yo a mi vida se la dipe No el solo buscaba una criada, una clava, una mujer para parir Siempre decía que tenía una, quería una duquesa para él Que le gustaba llegar por la madrugada Pa' tenernos a su merced A su merced Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme y una perra Por hacerme una vieja de cuarenta y pocos años Y esa es el problema Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Y en mi alcoba lo he dejado Humiliando en sus labios Justicia no pido yo Que conmigo no lo habido ¿Quién me paga este dolor? Y la pena de unos hijos Así que ya sabe usted Haga loca y hágase Póngame un aso en el cuello Porque por primera vez No tengo, no tengo miedo Yo sé que la gente piensa Que los hippies son carotas Vividores sinvergüenza Melenudos y grifosas Unos niños de papá Que ahora quieren ir de guay Papá, para, para, papá Pues eso es lo que hay Mira si se cae a la dura Y acabando en la empresa Porque viva es la cultura Es la mayor de la riqueza Melenudos y sin embargo Y aunque no sirva de nada Yo prefiero el pelo largo Y a la cabeza Y a la cabeza Arrapada Y no importa lo que me digan Porque soy un vivo a la vida Porque vivo sin compromiso No me da vergüenza ninguna Vida tengo una más que una Yo no creo en el paraíso Para mí es mucho más carota Y el que me acusa de grifosa Con la barba llena de piqui Soy lo que tú quieras que sea Pero sin vergüenza yo no soy Cuando veo bien esta fuerte humanidad Tanto crimen sin nombre De sin vergüenza niebla Me da vergüenza de ser Un hombre